Vamos a tener la más verdad de las bodas Voy a provocar tantas envidias Y será la envidia de abuelas Días de abuelo no se falle Será bendición también por ser Días de abuelo no se falle Será bendición también condena Diseñame que quiero ser Por todo lo que te guste Diseñame que yo autorizaré cualquiera que guste Quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus guijeras Y tu felicidad Diseñame los besos que se tienen pasaporte Para llegar al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Manita y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más vengalas Si no nos mando a mí Días de abuelo no se falle Nunca noonen lo que significa Buen dinos Que te amo, que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un andar donde tú vives Donde nace mi canción Deseñame 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 Deseñame